La primera pregunta para dejar los temas importantes para después es una pregunta más bien personal. Usted la semana pasada tuvo que testificar ante la jueza Servini por un caso de muchas llamadas que se habían descubierto entre usted, en la investigación que está llevando ella, entre usted y el ex asesor de Macri, Fabián Rodríguez Simón. ¿Qué es lo que pasó con eso? Bueno, primero déjeme agradecerle la invitación y dejarle saber que me esforzó a venir porque me invitó a hacer un balance de mi gestión y sentí una responsabilidad republicana de cuando estoy cerca de terminar este mandato. Vamos a hablar de eso, le digo. Bueno, con muchísimo gusto, vine a hablar de eso. Efectivamente, la doctora Servini me citó a una declaración testimonial en una causa en la que se está investigando la presunta comisión de delitos por parte de funcionarios del gobierno anterior, cuyos perjudicados habrían sido el grupo Indalo, el señor Cristóbal López y el señor de Sousa. Me hizo algunas preguntas, la más importante de las cuales era si yo alguna vez había conversado con las personas imputadas a quienes conocía, porque a la gran mayoría de ellos no los conozco, respecto de la situación del grupo Indalo, y le contesté que nunca hablé de ninguna de las causas del grupo Indalo ni de su situación, como no hablé de ninguna otra causa con ninguno de los imputados que yo sí conocía. Pero que usted habló con ellos. En algunos casos hablé, pero no de estas cuestiones. A mí con Rodríguez Simón me une una amistad de muchísimos años, lo mismo que con Quintana, quienes son dos amigos, reitero, de muchos años, pero nunca hablé de estas cosas. Usted habló recién de que estaba terminando su mandato, y quiero hacerle una pregunta antes de entrar a su gestión. ¿Está definido ya el próximo presidente de la Corte Suprema? No, pero, mire, Joaquín, nosotros somos jueces que estamos a la altura de nuestras responsabilidades institucionales, y no tengo ninguna duda que lo vamos a decidir en tiempo y forma. Esto es antes de que termine mi mandato, que es a fin de este mes. ¿Quiénes participan de la elección? Bueno, esto es una pregunta importante, porque creo que el país tiene que tener claro que al presidente de la Corte lo eligen los ministros de la Corte. No importan las opiniones ni de la prensa, ni de la política, ni del gobierno, es una decisión interna que se ha tomado por los ministros de la Corte en los últimos 90 años. Del año 1930 la tradición ha sido que al presidente de la Corte lo eligen los ministros. Yo creo que es muy importante pivotear alrededor de este asunto, porque yo creo que la Argentina tiene que hacer el esfuerzo de conservar sus tradiciones institucionales. Me parece que si hay una tradición que no parece haber provocado demasiados problemas ni inconvenientes a lo largo de su vigencia, una actitud de respeto al pasado institucional requiere diferencias y a esa tradición. Es decir, que lo que usted está diciendo es que en la elección del presidente de la Corte intervienen sólo los cinco jueces de la Corte. Correcto. Y que no influyen de afuera la política, ni los medios periodísticos, ni nadie. Así es. Ni la violencia de ese empresario. Así es. Es así. Así es. Así es. En ese caso usted está cumpliendo efectivamente su mandato. ¿Cuál es su balance de estos tres años? Mire, me gustaría empezar describiendo un poco la Corte que a mí me tocó presidir. Es una Corte integrada por ministros que venimos de tradiciones diferentes. Fuimos nombrados por presidentes diferentes, tenemos trayectorias profesionales diferentes, tenemos en algunos casos convicciones ideológicas y políticas diferentes. Este es una Corte muy plural. Y esa pluralidad ha determinado una dinámica muy especial entre nosotros, en la que hemos sabido consensuar y hemos sabido disentir. Somos individuos con ideas relativamente fuertes, que las hemos defendido con nuestros votos en todas las oportunidades en las que hemos tenido. La segunda característica del mandato que me tocó elevar adelante fue el hecho de que muy temprano la Corte decidió distribuir las facultades que antes le correspondían al presidente. Y de tal modo que casi todas las decisiones, no solo las jurisdiccionales, que siempre fue el caso, sino también las decisiones administrativas y de superintendencia debían ser realizadas por mayoría. La verdad que es muy interesante reflexionar acerca de ese cambio. Yo en principio estuve en contra, no porque quisiera o no quisiera distribuir el poder, sino del presidente, sino porque quería hacerlo de un modo diferente. Pero retrospectivamente entiendo que mi posición fue errónea, porque creo que fue un gran activo el modo en el que el nuevo diseño de funcionamiento hizo que nosotros interactuemos unos con otros. centralmente porque determinó que todo lo que hicimos, todo lo que se hizo durante estos tres años, tuvo mucho apoyo de los otros ministros, lo que garantiza su perdurabilidad. Y creo que es algo importante para las instituciones argentinas en las que quien viene quiere cambiar todo. Ahora seguramente lo que durante estos tres años se logró va a perdurar en virtud de que fue producto del consenso de muchos de nosotros. Ahora, este sistema más colegiado, donde el presidente de la corte es una figura representativa, ¿esto llegó para quedarse? Sí, sin duda. Creo que todos entendemos que somos pares, que muchas cabezas piensan mejor, incluso respecto de cuestiones muy intrincadas, como son algunas de las cuestiones administrativas, cuando muchas cabezas piensan de buena fe el resultado es mejor. Y me parece que hay una convicción generalizada en nosotros que el sistema es mejor que el que regió durante muchos años antes de que yo fuera presidente. Doctor, dígame, ¿es difícil ser juez de la corte? Porque la corte suprema es la máxima instancia de justicia del país. Lo que llega ahí y se decide ahí ya no tiene operación. ¿Es difícil ser juez de la corte suprema? Bueno, no diría que es difícil. Es un trabajo con muchas particularidades y complejidades. Más bien, compartidas con el trabajo de la judicatura, si bien hay ciertas características muy, muy particulares de la corte, todos los jueces de la corte, de los tribunales inferiores, tenemos sobre nosotros el peso de juzgar, juzgar a otros. En la vida, cuando tomamos decisiones, ponderamos alternativas y decidimos, y eso es un modo de juzgar. Pero juzgar a otro es muy especial porque requiere una templanza que otro tipo de decisiones no requiere. Pero eso es común a todos los jueces. También requiere una verdadera independencia, quizá la más difícil de lograr, que es la independencia de nuestras propias convicciones ideológicas y políticas. Los jueces tienen que aprender a distinguir qué es aquello que les gusta, política o ideológicamente hablando, y aquello que está determinado, impuesto por el derecho y la constitución. Es un ejercicio que requiere que nos desvistamos de nuestras propias convicciones y que seamos independientes incluso de nosotros mismos. Y eso es un ejercicio de doblemente intelectual que requiere alguna inversión personal, digamos. Eso es lo que usted quiere decir, es que para cumplir con la ley a veces se tienen que contrariar sus convicciones y sus ideologías. Mire, cuando juré como ministro de la Corte, un viejo juez me dijo, si todas las decisiones que vas a tomar te gustan, no sos un buen juez. Creo que sobrevivimos porque las decisiones que tomamos son decisiones acerca de las cuales estamos jurídicamente convencidos. Pero muchas veces son decisiones que si no estuvieran jurídicas y constitucionalmente impuestas serían de otro modo. Ahora, hay muchas versiones siempre de que hay presiones sobre la Corte. Nuestras presiones políticas sobre todo. ¿Eso existe? Mire, no en mi caso. Creo que tenemos alguna sensibilidad a ciertas manifestaciones que ocurren por fuera de la Corte. Pero no necesariamente se constituyen en presiones. Si uno cree que es susceptible de ser presionado, no puede tener este trabajo. Yo creo que hay una actitud de respeto con la Corte importante. Y en mi caso, y creo que en el de mis colegas tampoco, no ha habido presiones de ningún tipo. Déjeme que le haga una pregunta que tiene que ver con la justicia en general. Ustedes son la cabeza del Poder Judicial. Pero ya que hablo de la justicia y del Poder Judicial como cabeza de la justicia, le quiero hacer una pregunta que tiene que ver con una ley, con un proyecto de ley que hubo hace poco, hizo en la presidencia de la Corte, el diputado Giacobiti, que él planteó modificar esto que usted señalaba como atribución solamente de los cinco jueces que es elegir su presidente y su vicepresidente. Y este diputado presentó un proyecto al Congreso cambiando ese sistema por la antigüedad. Era presidente el más antiguo y después le seguían los por orden de antigüedad. La verdad que cuando yo vi eso me pareció que era algo raro porque era un poder del Estado, el Poder Legislativo, que se metía en cuestiones muy internas de otro poder del Estado, el Poder Judicial. ¿Cómo lo vio usted? Miren, no creo que sea necesario ni conveniente pronunciarme acerca de la constitucionalidad o de la plausibilidad de esa iniciativa. Lo que sí creo que es importante destacar es, primero, viene a resolver un problema que no existe porque no ha habido instancias en donde los ministros no se hayan puesto de acuerdo acerca de la elección de un presidente. Y segundo, reiterar lo que dije hace unos pocos minutos, en el sentido de que hay que aprender a respetar el pasado en la Argentina. Las instituciones tienen ciertas trayectorias que si las respetamos obtenemos ventajas muy importantes porque nos hacen más predecibles y si nos hacen más predecibles nos hacen más confiables y la confiabilidad en las instituciones es probablemente la llave para el mayor desarrollo del país. Ser más confiables es una precondición de ser y poder desarrollarnos más. Doctor, le iba a hablar de la justicia en general. La justicia es lenta. ¿Tiene razón la sociedad cuando critica a la justicia? Mire, sí, tiene razón. Pero déjeme condicionar un poco su afirmación. En primer lugar, déjeme decir que muchas veces los argentinos tendemos a concentrar la responsabilidad de problemas que son demasiado complejos y multifacéticos en otros. Los economistas llaman a eso la externalización. Nosotros somos expertos en externalizar la responsabilidad. Y cuando los juicios son lentos creemos que es todo responsabilidad de los jueces. En realidad no es así. Hay algunas cuestiones procesales cuya solución no depende de los jueces que hacen a que los procesos sean un poco más lentos. Después hay prácticas de ejercicio de la profesión que también dificultan la celeridad en los procesos. Yo he sido abogado durante mucho tiempo y hago una especie de media culpa acá. Los abogados creen que necesitan tener recurribilidad para todas sus decisiones. Es decir, poder recurrir todas las decisiones de un juez, lo recurren, lo apelan, etc. Exactamente. Y eso obviamente tiende a hacer más lento los procesos judiciales. En este sentido, de todos modos, es también importante tener en cuenta cuando uno juzga la lentitud, es que los procesos judiciales no son procesos que constituyen la justicia del resultado. O para ponerlo en palabras más fáciles, los procesos judiciales pueden terminar en errores. Los jueces pueden cometer errores. De tal modo que hay una necesidad de revisibilidad de las decisiones de los jueces. Esto es así en todos los dominios legales, es más aún así en el dominio penal. Porque ahí todos estamos convencidos de que hay un error que es particularmente gravoso y es el error de un inocente preso. Es mucho más gravoso que el de un culpable libre. Para evitar esos errores es necesario que las decisiones de los jueces sean recurribles. Por eso las convenciones internacionales exigen necesidad de dos instancias de revisión de muchos procesos. Y obviamente eso impacta en la rapidez de los procesos judiciales. Ahora, el modo de mejorar requiere ciertos cambios organizacionales que la justicia en algún momento debe encarar, algunos cambios procesales que son del resorte del poder legislativo, pero también cambios en el modo en el que se ejerce la profesión en la Argentina y también modo en el que se imparte la educación legal. De modo que no hay solución mágica para hacer más expedito los procesos judiciales. Dependen de muchísimos factores. Y también lo que es muy importante señalar es que no todos los procesos judiciales son lentos. En general los que son más lentos son los que podríamos caracterizar como megaprocesos. Donde hay muchas partes involucradas en los que la recurribilidad de unos impacta en la posibilidad de que el proceso de otros avance. Es decir que si en un proceso donde están varios, uno apela, se frena el proceso para todos. Puede frenar el proceso para todos. Y para eso son necesarias algunas reformas que en algún momento el país necesitaría encarar. Le voy a hacer otra pregunta que tiene que ver con la justicia en general y que escucho mucha crítica a la sociedad, que es la puerta giratoria de los delincuentes. Es decir, la policía atrapa a un delincuente, va a un fiscal, a un juez y lo liberan rápidamente. ¿Esto usted lo considera un problema realmente? Mire, creo que hay que empezar destacando que en un estado liberal y democrático la libertad es la regla, la restricción a la libertad es una excepción. Y por otro lado hay que destacar que la pena se le puede aplicar únicamente a quien es declarado culpable y que no puede tener un efecto vindicativo o una función vindicativa. Pena y venganza no son solamente cosas diferentes, son cosas antinómicas. Habiendo dicho eso, la cuestión de la puerta giratoria tiene más que ver con la administración de la prisión preventiva. Es un capítulo que presenta algunas complejidades porque legalmente solo puede decretarse la prisión preventiva en los casos en los que los imputados pueden entorpecer el proceso. Esto es por fuga o por entorpecimiento procesal del proceso, digamos. Y en ese caso las prisiones preventivas se justifican, deben ser adoptadas por los jueces de las causas respectivas, pero no pueden ser arbitrarias. Si no hay indicios para pensar que hay o puede haber entorpecimiento de la función jurisdiccional, en principio la prisión preventiva no debería decretarse. Yo creo que hay además otro tema más general todavía, que es una tendencia muy generalizada en el país, y diría en casi todos los países, Joaquín, de recurrir al punitivismo como solución al problema de la seguridad. Nuestras sociedades tienen un problema de seguridad. ¿Usted cree que detener, encarcelar, la mano dura, digamos, no es la única solución a la seguridad? ¿Eso es lo que está diciendo? Lo que estoy diciendo es que para empezar hay que tener mucho conocimiento estadístico y no meras impresiones. Y segundo, que la consecución de objetivos sociales deseables, como por ejemplo la seguridad, todos queremos más seguridad, no se puede ser al margen de la Constitución. Y la presunción de inocencia es un mandato constitucional. De modo que hay que componer en la debida dimensión la realización de este objetivo social, que es obtener más seguridad en el contexto de las reglas de la Constitución. Usted, sobre esto, ha tenido posiciones muy propias en la Corte Suprema sobre los acusados de delitos de lesa humanidad. ¿En qué consiste eso, su posición? Mire, yo de joven me formé en la convicción de que los crímenes cometidos por la dictadura en aberrantes, y había que hacer algo al respecto. De hecho, fui parte del grupo de jóvenes profesionales que cooperó con el presidente Alfonsín y con el doctor Nino en esa época para diseñar la política de derechos humanos con la que Alfonsín llegó a la presidencia de la Nación. Y creo que el hecho de que sean aberrantes y que nos hayamos comprometido a que eso nunca más suceda nos impone deberes especiales. Uno de esos deberes es debemos perseguir y castigar la comisión de estos delitos dentro del marco de la ley. Con muy pocas excepciones, diría la más importante es la imprescriptibilidad de estos delitos. Así que no prescriben nunca. No prescriben. Pero más allá de ello, el Estado de Derecho requiere que se le apliquen las mismas reglas con las que se juzgan a otros imputados. Por ejemplo, los estándares de apreciación de prueba tienen que ser los mismos, el modo de administrar las prisiones preventivas tienen que ser las mismas, el mismo. En otras palabras, no hay diferencias que se puedan hacer en un Estado de Derecho entre distintos imputados salvo aquellas que están impuestas por la ley. Y la ley solamente ha determinado que estos delitos son imprescriptibles. Es decir, que un detenido, un acusado sin sentencia definitiva debe tener los mismos o con sentencia definitiva, pero debe tener las mismas condiciones de un delincuente que comete delitos penales. Sin duda. ¿Qué papel para usted debe tener la Corte Suprema de Justicia? Porque hay quienes hablan de un papel político, otros de un papel jurídico. El papel institucional de la Corte, ¿cuál debe ser? Mire, esta es una pregunta ambigua, Joaquín, porque todo depende de qué entendamos por político y qué entendamos por jurídico. Para muchos, por ejemplo, esta distinción no existe. Para muchos políticos esta distinción no existe, porque todo lo jurídico es político. Yo descreo de esa posición y estoy absolutamente convencido de que quien cree que lo jurídico es político no puede ser juez. La respuesta a su pregunta es depende, depende de qué entendamos por político y qué entendamos por jurídico. Pero si el criterio de distinción es que lo político es en algún sentido discrecional para los órganos representativos de la voluntad popular y lo jurídico nos viene impuesto por la Constitución y las leyes, el Poder Judicial y la Corte no pueden ser instituciones políticas. ¿Por qué? Porque nosotros, los jueces, estamos determinados a decidir cómo la Constitución y la ley nos lo mandan. Nuestra única política, por ponerlo de alguna manera posible, es el resguardo de la Constitución y de la ley. En esto nos diferenciamos de los órganos políticos que cuentan con representación popular para quienes en el contexto de la Constitución hay mucha maniobrabilidad, hay muchas políticas posibles que son igualmente constitucionales. Para nosotros, las decisiones no nos permiten esa maniobrabilidad o discreción, sino que nos vienen impuestas por el derecho y por la ley. Sobre eso hay, digamos, hay decisiones que ha tomado la Corte históricamente, inclusive cuando usted no era juez de la Corte, que por ejemplo el tema de los jubilados, que es un tema de cómo se debe liquidar los sueldos de los jubilados. Y yo veo que pasan gobiernos y no adoptan el criterio de la Corte. Entonces los jueces, los jubilados, lo que tienen que hacer es hacer cientos o miles de expedientes. Entonces, ¿qué le diría usted con su experiencia de tres años al poder político, a este o al que venga o a cualquiera, qué deben hacer con esta clase de resoluciones de la Corte? Bueno, acatarlas. Las decisiones de la Corte están hechas para ser acatadas, como las decisiones de cualquier juez. Doctor, dígame, ¿la Corte debe influir en las decisiones de los jueces de instancias inferiores? Entonces, por ejemplo, a usted como Presidente de la Corte lo llama el Presidente de la Nación y le dice, mira, acá hay un juez que tiene un tema que es gravísimo institucionalmente, ¿por qué no influye para que este juez tome una decisión? ¿Lo puede hacer eso un juez? Bueno, creo que la respuesta categórica es no y nadie lo haría. Digamos, no es que no haya manera de influir a... Mejor dicho, hay una sola manera en la que se puede influir a un juez de un tribunal inferior y es a través de las decisiones jurisdiccionales que adopta la Corte. Nosotros... Entre nosotros, a diferencia de lo que sucede en los países del common law en donde el precedente es vinculante, de modo que lo que decide la Corte determina lo que deben decir de los tribunales inferiores y de algunos países que adoptaron principios parecidos, como Brasil, por ejemplo, para nosotros las decisiones de la Corte son doctrinas que los tribunales inferiores deben acatar a menos que encuentren un error grave que justifique su apartamiento. Esa es una manera de influir en los tribunales inferiores y es la única manera posible. Todas las otras maneras están fuera de la ley. Bueno, déjeme terminar con una pregunta también personal ya que empezamos. ¿Cómo es su relación con los otros miembros de la Corte después de estos tres años de presidencia? Como le decía, es un colectivo muy plural en el que todos somos diferentes. Curiosamente, y esto es algo que no se ve con mucha claridad, todos nosotros tenemos disidencias y tenemos coincidencias con todos los demás. Es por eso que, a diferencia de lo que en algún momento se hizo un lugar común mediático en la Argentina, no hay una mayoría transversal que imponga una cosmovisión en las decisiones de la Corte. Si se analizan con seriedad nuestros votos, se verá que muchas veces votamos mezclados por una manera. Las mayorías son distintas. Exactamente, son cambiantes. Eso no siempre sucedió en la historia del país. Creo que es un gran logro republicano y es un valor que debemos conservar. Más allá de eso, creo que todos hemos aprendido a convivir con todos y todos estamos convencidos de que, como dije antes, muchas cabezas, pensando al mismo tiempo de buena fe, logran mejores resultados. Eso es algo, es un gran beneficio de los tribunales colegiados. El peso de juzgar para nosotros en algún sentido es menor porque estamos sujetos al escrutinio de nuestros pares. La interacción nos produce siempre mejores resultados. Yo estoy muy contento con la relación que hemos generado entre nosotros y tengo absoluta confianza que es algo que está para quedarse en los años por venir.